¿Qué es el fallecido de la muerte? ¿O es que estaríamos más bien solo ante derechos de los beneficiarios? Sigamos analizando el tema. Aunque Shakespeare y Da Vinci hace tiempo murieron, igual nadie puede quitarles la autoría de Hamlet y la Mona Lisa. Del mismo modo que mi abuelo esté en la tierra o en el cielo, sigue siendo mi abuelo. Nada de esto tendría sentido si estuviéramos ante un simple objeto. Y es que puede que mis restos, ellos sí, sean un objeto, pero la personalidad de uno sigue trascendiendo. Así, si alguien está muerto, nadie puede sentarse sobre su cadáver, hacer garabatos en su barriga, hacerle tocamientos indebidos, o tomarse un selfie al lado ya sea del moribundo o del recién fallecido. ¿Será entonces que más bien se estaría violando el derecho de su familia? Podría parecer que sí, en principio. Pero no, pues, por ejemplo, así la familia estuviera de acuerdo, no puede sacarse un calendario con imágenes desnudas de una guapa modelo que acaba de morir, o donar el cadáver de alguien para que lo usen en pruebas de autos o como cenizas para la parrilla. Cuando vemos un cadáver de una persona atropellada en la calle, lo tapamos. Si tiene la blusa abierta, se la cerramos. ¿Tendría sentido hacerlo si estuviéramos ante un simple objeto? No, y es que, en verdad, más que estar ante un objeto sui generis, estamos ante un sujeto sui generis. Y es que la capacidad, junto a una serie de derechos, se agotan con la muerte, pero no la dignidad. Si bien el cadáver como tal no tiene derechos, existe una personalidad que le antecede, una personalidad pretérita que se prolonga en el tiempo aún después de fallecido un ser humano. Es así que tenemos el derecho a la sepultura, a la propiedad intelectual, al buen nombre, al honor, más allá de la compasión o la piedad que, por cierto, debe merecernos un cadáver. De hecho, además, existen tratados internacionales que contemplan el respeto a la honra, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No sabemos qué hay después de la muerte, pero sí que antes de ella existió una vida que, aun cuando se acabe, se sigue prolongando en el tiempo. Toda persona tiene un proyecto de vida, pero también hay una vida que se proyecta en el tiempo, y debemos respetarla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.